Todo el mundo espera vuestras palabras. Largos años de guerra han transcurrido para que hoy podamos celebrar nuestra victoria sobre el infiel. No hubiera sido posible sin la determinación y la fe de todos los presentes. Y sin el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por Dios y por Castilla. Hoy envidio a todos ellos, pues tienen el privilegio de celebrar esta victoria junto a nuestro Señor. Como reina de Castilla prometí que haría cuando estuviera en mi mano. Al despuntar el día partiréis hacia Francia. Llevaréis un ultimátum para que el Rossellón y la Cerdaña sean devueltos. El Tezá, con el debido respeto, no creéis que es pronto para empezar una nueva contienda. Confiemos en que no sea necesario. Pero si Francia nos declara la guerra, Aragón habrá de defenderse. Y Castilla se verá forzada a respaldarme. Brindemos por nuestra victoria. Por Castilla y por Aragón. Por Castilla y por Aragón. ¿Podéis explicarme el propósito del viaje de Cárdenas a Francia? Ha ido a exigir al rey Carlos la devolución de los condados catalanes. ¿Y si no acepta? Mi espada está presta para la batalla. No hay dinero para otra guerra. Si Francia nos amenaza, Talavera no tendrá más remedio que concedernos el dinero de la bula. Solo veréis por vuestro propio interés. Lo he dado todo por Castilla. De sobra lo sabéis. Y así seguirá siendo. Pero enteraos de una vez de que los problemas de Aragón también son vuestros. Altezas. Fray Hernando de Talavera ha desviado los fondos de la cruzada. ¿Quién sabe para qué fines? ¿Cómo decís? Se niega a revelar en qué ha gastado el dinero. ¿Sabéis algo de esto? ¿Qué tramáis vos y vuestro confesor? ¿Habéis dado a Colón ese dinero sin consultarme? Nada tengo que decir. Y ahora, si me excusáis, tengo asuntos más importantes que atender. Fray Hernando. Hay un incómodo asunto que deseo tratar con vos. Torquemada os acusa de haber usado el dinero de la bula en vuestro propio beneficio. ¿Y vos dudáis de mí? Por supuesto que no. Sé perfectamente que le habéis mentido. Que Dios me perdone. Preferís caer en el pecado antes que permitir que la Inquisición se instaure en Granada. Esas gentes merecen una oportunidad que Torquemada no les concederá. Pero Fray Tomás parece dispuesto a denunciaros ante Roma. Si lo hace, solo tendréis dos opciones. Reconocer que seguís teniendo el dinero y entregárselo. O aceptar la sisa ante el Papa y asumir el castigo. No sé bien qué es peor. Estáis en un brete. Del que yo os puedo sacar. ¿Cómo? Financiad con ese dinero la expedición del Genovés y contaréis con mi protección. No os lo pediría si vos no creyérais que es una gran oportunidad para extender el Evangelio. Sin embargo, ambos sabemos que priman intereses más mundanos en esa expedición. ¿Preferís que Granada caiga en manos de Torquemada? Prometedme que respetaréis las religiones que ahora se profesan en Granada y que no impondréis vuestra fe. Prometedmelo. Y Colón tendrá su dinero. Tenéis mi palabra. ¿Y el rey? ¿No montará en cólera cuando se entere? Fernando vela por sus intereses, como yo lo hago por los míos.